Colocás sal en tu ventana este 25 de octubre y nunca más te va a faltar el dinero. La prosperidad, la riqueza, la abundancia va a llegar a tu vida efectivamente y se va a quedar. ¿Por qué la sal es un importante elemento espiritual que podemos usar para purificarnos y así atraer dinero? La sal se ha utilizado desde siempre, desde tiempos muy antiguos, para atracción de abundancia, en rituales de prosperidad y sobre todo como elemento de purificación y aumento de la vibración. La sal es tan importante que en el pasado se utilizaba como unidad de intercambio, por eso al salario se le llama salario, porque se usaba sal antes. Entonces nosotros también podemos usar la sal. La sal en la ventana, como voy a enseñarte hoy, es increíble porque la ventana es un punto muy importante de tu casa. La ventana justamente divide el mundo interno del mundo externo, del mundo de afuera y del mundo de adentro. Entonces es un lugar muy importante que tenemos que cuidar, tenemos que limpiar y tenemos que purificar. Por eso lo que tenés que hacer es tomar un vaso, tres cuartos de agua bien cristalina dentro, la mejor agua que puedas conseguir, bien linda, bien bonita, y echarle dos cucharadas grandes de sal. A esto, a su vez, hay que mezclar durante dos minutos para que la sal se transforme en agua salada junto con ese agua. Y luego tenés que dejarlo esa noche ahí, en la ventana, que pase toda la noche. Si es luna llena, mejor. Si no, no importa. Pero que pase absolutamente toda la noche ahí. Luego, al día siguiente, cuando te levantes, tenés que limpiarte las manos con esa agua con sal que pasó toda la noche afuera. Y además, en esto, mientras te lavas las manos, tenés que repetir Atraigo dinero, prosperidad y abundancia raudales. Atraigo dinero, prosperidad y abundancia raudales. Atraigo dinero, prosperidad y abundancia raudales. Lo repetís mientras te lavas las manos. Déjalo ahora también en los comentarios para ya empezar a decretarlo, para ya empezar a recordarlo. Y probalo. Probalo y vas a ver cómo cambia toda tu vida financiera por completo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, que me ayuda a seguir creciendo y expandiendo este mensaje. Y mira este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.